¿Lo tienes ya todo listo? ¿Entonces empezamos a grabar ya? Vale. Hoy tenemos entre nosotros un caso particularmente impactante. ¡Hola! ¿Viva alguien ahí? ¡Hola! Soy Laurita. ¡Hola Laurita! ¿Podemos pasar? ¡Sí, claro! Pasad. ¿Entonces dices que la monja te da problemas? ¡Es diabólica! ¡Mira que ha pasado gente por esta casa! Pero como esa, ninguna. Vale, ven. Oye, se nota la calidad. ¿Tienes muchas como esta? Bueno, sí. Cada inquilino que pasa por aquí se deja una. Tengo conexión. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo la monja? ¡Ahí la tienes! Mírala, riéndose a mi cara. ¡Muérase, vieja! ¡Uy! Parece que hay corriente. ¿La ves? No tengo por qué tolerar estas faltas de respeto. Mi padre no hace demasiado. El problema es la monja. Dijo la niña que hay que esperar un rato que está recogiendo la habitación. A ver si después conseguimos pillar un poco más a la monja. Oye, ¿y si dejamos una cámara por aquí? ¿Cuánta batería le queda al cacharro ese? Mmm... 95%, por cierto. ¿Te parece si la dejamos en el pasillo? Que así la pillamos seguro. Oh, Dios mío. Yo no enamoré. Me da salto. ¿Cómo tengo aquí? AAAAAHHH-2-3-2-3-3. No eminente a lo minimal. Es que esto no puede ser, tío. Que venga la señora aquí a quejarse de todo. Y encima se le ha dado por a veces cortinas de día. Y tenemos que encerrarnos. Se viene a mi habitación. A mi habitación. Es que esto es indignante. Y así fue como ocurrió. La hermana Milagros llamó a un experto en casos paranormales. Debido a sus grabadoras y micrófonos de alta frecuencia no hemos podido informar de lo ocurrido. Pero sí que hemos logrado captar una serie de imágenes. Este a ti. Gracias a Dios que ha venido, señor Ibañez. ¿Eh? ¿Qué dice? Nada. Usted siga con lo suyo. Vaya par de payasos. Con el trasto ese buscándome como si fuera un tesoro a la playa. Pues a mí no me pilla. Mierda, papá. Ya está. Se fue la borra. Muy buenas. No me ando con rodeos. La monja y yo hemos visto un fantasma. Pero lo escalofriante no fue eso. Sino lo captado por los micrófonos. Escuchémoslo. Escalofriante. Se puede escuchar perfectamente como dice. Socorro. Ayuda. Mamá. ¿Por qué me abandonaste? Sí. Es increíble. Y ahora veamos al fantasma. No solo no está vivo, sino que es extranjero. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un engendro de satán! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Isto me provoca! Pero tú eres tonto, ¿o qué? ¿Qué es la idea de llorar? Tú sigue así y a ver quién llora. La culpa de todo esto la tienes tú. Tú y tu estúpido programa. ¡Así que fuera de mi casa! ¡Y tú no me grabes! ¡Que te arranco la birra y te la meto por el culo! Vivos, muertos, es curioso. No sabes lo parecidos que somos hasta que ambos te odian. Si de verdad quisiéramos comunicarnos, los vivos no nos entenderían. Pero es normal. La estupidez es lo único eterno. Gracias por vernos. Soy Sandra Martínez y me despido. Hasta la semana que viene. Descansen en paz. Gracias por vernos.